Para todos mis bellos seguidores quiero presentarles a mi madre Ella se llama María Vicenta Chicas Y me siento muy, pero muy orgulloso de tenerla aún con vida a mi viejita Daría la vida si algún día ella me llegase a faltar Pero nunca la he dejado sola, siempre estoy pendiente de ella Y no me arrepiento de que ella haya sido la persona ideal Esa persona que me trajo al mundo Gracias a ella soy lo que soy, soy una persona de bien Y pues lo seguiré haciendo hasta donde Dios me preste vida Porque mi madre es un ejemplo a seguir Y lamento el caso para aquellos que ya no tienen a su madre Y para aquellos que aún la tienen, disfrútenla al máximo Porque cuando una madre se va de este mundo, pues hace mucha falta Si tú estás peleado con tu madre, ve a pedirle perdón Porque después puede llegar a ser demasiado tarde Un padre y una madre son el tesoro más grande de este mundo Valóralos, quiéralos, ámalos Y a la misma vez compréndalos Porque ellos siempre van a estar pendientes de ti También me siento muy, pero muy orgulloso De tener a mi padre con vida Aunque él no es mi padre, el progenitor Quien me trajo a este mundo Pero lo amo Y siempre le pido a Dios Que me le regale muchos, pero muchos años Más de vida Para poderlo disfrutar Y decirle cuánto lo amo Gracias a Dios Por permitirme tener a mis viejitos Aún con vida Aquí tenemos a María Vicenta, chica, ven Mi madre, ¿cómo estamos? Sí, mi amor ¿Qué estás haciendo, madre? Calo, aquí una tortilla Qué linda Vaya madre, mira, cuando uno se porta bien Cuando uno se porta bien Dios más lo bendice a uno Y esta bendición viene de parte de una amiga Una seguidora de la página Que te van a regalar 50 dólares Ella se llama Nora Recinos Dijo que te lo daba Te lo daba con mucho amor Y con mucho cariño Que Dios me la bendiga Me la proteja A donde quiera que ande Y a usted también, niño Que Dios me lo bendiga Yo lo encomiendo a Dios Todos los días Porque solamente Dios lo puede Y así esta persona Que te ha tocado el corazón Que Dios me la bendiga Y me la proteja A donde quiera que ande Y gracias Infinita gracia Le doy Por esta bendición Campo Mi madre Está echando las tortillas de campo Y voy a hacer Voy a hacer 100 tamales 100 tamales Sí, de pato y de tupo Porque va a venir uno De llegar a Estados Unidos Que quiere que le haga Voy a hacer eso Apocalipsis Vale Gracias Por favor Ya Gracias Mi tea 고 Gracias por ver el video